Cada día en internet se hace más popular la llegada profética del gran monarca en mi persona, en España hispano-alemán, revelador de enigmas y misterios de todos un monarca que hará justicia contra los satanistas, los criminales, asesinos de niños, pedófilos, corruptos hará una justicia pero que nunca ha conocido la humanidad por lo grande, pero no contra los pequeños contra los grandes, los que aparentemente son inmunes a la justicia se asaltan a la torera entre las piernas un ejemplo, las cantidades criminales, pedófilos, asesinos de niños pero masivo, y que no van a la cárcel hagan lo que hagan, que roban, que estafan, que manipulan, que violan niños que los asesinan, no solamente el Bar España conocido o Madeleine McCain, o las niñas de Bélgica, las niñas de Alcácer esos son casos que van a dar que hablar están abiertos, están pendientes de que se abra de verdad y se haga justicia pero hay millones de casos de niños desaparecidos que sabiendo, en muchos casos, quienes son los raptores cuando son de las altas esferas, para emplearlos en rituales satánicos no les hacen público, los protegen hasta incluso saldrá el caso de Jack el Destripador o el Duque de Clarence, nieto de la Reina Victoria heredero de la corona de Inglaterra como la Reina Victoria, Escolanyar, la policía y todo el mundo le protegió, sabiendo quién era de un principio, saldrá también como el caso actual que está saliendo y se hará justicia el príncipe Philip esposo de la Reina Isabel II como asesinó tranquilamente pagando mucho dinero del pueblo el dinero viene del pueblo siempre las subvenciones multimillonarias para las noblezas a la ley de D y a muchos, a treinta y tantas personas más pero tranquilamente un asesino, genocidio, un ser diabólico asesinando a quien le da la gana pero no pasó con el Duque de Clarence masando a cinco prostitutas destripándolas y lo sabía todo el mundo les protegían les protegían el barrio de Whitney Chapel mandaba a la Reina Victoria que protegieran aquel barrio cuando sabía que iba a salir a hacer su ritual satánico llevarse en el coche del Duque de Clarence a su apartamento de lujo, claro destriparlas, torturarlas en ritual a los demonios pues se lo están haciendo un montón de nobleza a niños pero por qué se cree que Lady Di salió horrorizada de la calle de la Reina Isabel horrorizada pero que a mar del principio le dijeron te vamos a asesinar y lo dijo que me iban a asesinar bueno pues esos casos están pendientes bueno pero claro el gran monarca va a dar mucho que hablar por los descubrimientos porque claro la popularidad que cogería a escala mundial porque ese es el tema o sea el tema es abarcar no solamente Madrid o España no, no el mundo para que se destape la verdad como dice la Sagrada Escritura y conocerán la verdad y la verdad los libertará o sea conocerán la verdad pero ¿quién? unos cuantos algunos en secreto unos cuantos en internet el mundo el mundo conocerá la verdad el mundo está esclavo de los demonios y sus organizaciones satánicas ese esclavo no puede liberarse de la mugre y de los horrores se va a liberar con la ayuda de Dios por eso dice Jesucristo y conocerán hablaba del futuro ahora ya presente conocerán la verdad todo ¿y qué verdad? pues la verdad lo que ha pasado en la tierra desde hace similar y lo que está pasando y lo que va a suceder como punto final claro los descubrimientos serán extremadamente sensacionales porque claro eso desbarata hunde el sistema que es lo que tratan de impedir no lo podrán en el momento que se saque pero si han estado adorando religiones satanistas nobleza vaticano gigantes dentro de rocas ¿y quiénes son los gigantes? los nefelín los hijos de los demonios pero hay rocas en iglesia catedrales monasterios con talos padres de los gigantes adorándolos recibiendo cultos sagrados y sacrificios de niños y la madre de los gigantes quiere decir la esposa de los demonios que verá la sorpresa cuando se demuestre y lo demostraré claro palpablemente no teóricamente como son millones de mujeres desaparecidas que anualmente desaparecen millones de mujeres y niños y silencio los medios de comunicación silencio de eso ni noticias siquiera no tiene importancia que desaparecen millones de niños cada año en todo el planeta da igual hay mucha gente demasiada ¿no? sacaremos el arca de la alianza para que haga justicia para que haga justicia el arca de la alianza lo hacía en el pasado cuando sacamos los levitas el arca en las batallas contra los filisteos con los cananeos con los satanistas los adoradores de Baal y de la reina de los cielos los más diabólicos del planeta los que pusieron las noblezas en Europa los cananías los mero indios de allí están de ahí provienen todo y siguen haciendo los mismos rituales que hacían en Canán sacrificando niños asesinándolos da igual lo siguen haciendo y con la seguridad de momento de que no van a ir a la cárcel da igual lo que hagan da igual ya ven es un caso claro de Lididí pero sería un criminal un diabólico y lo raro es que al fallar no llegue a más o la familia de Lididí Lididiana pero como como claro ellos se ven impotentes porque dicen no este tío como le vamos a meter en la cárcel si está detrás de él montones montones de criminales bueno pues llega el gran monarca y a mí no me para nadie digo las palabras aquellas que decía el dictador Franco Francisco Franco cuando dio el discurso en la castellana cuando mediante una guerra civil mató un millón de personas cárceles enteras pero después de la guerra pero años cárceles enteras y dijo aquella frase de muy terrible de mi mano no va a temblar cuando haga justicia y yo digo lo mismo cuando llegue el momento del gran monarca mi mano no va a temblar de ninguna manera o sea porque claro lo que se trata de hacer justicia y la justicia significa que la pobre gente que sufre las consecuencias de los crímenes y la atrocidad y las corrupciones descaradas pues haya alguien que diga vamos a hacer ahora justicia lo que es justo no al pequeñito al pobrecito al que roba un carrito de comida no no al criminal sea quien sea da igual la corona como dice el texto no quita el dolor de cabeza bueno pero una cosa que he dicho muchas veces el gran monarca ya está apareciendo ya hay montones de profetas que aparecen en internet solo en internet pero hay que en los medios de comunicación ni palabra ni palabra es un tema apasionante que las profetías cada vez más más medievales de la familia de Alberto Ganosa pronuncian que aparecería en este tiempo de crisis en España un hispano alemán que revelaría todos los mismos misterios que haría grande España en un tiempo de crisis pues lógicamente algún medio de comunicación haría algo una noticia un pequeño programa que casualidad ahora aparecen profetas quién es este gran monarca no prohibido como decir prohibido hablar de los gigantes dentro de Roca o de Alberto Ganosa lo tendrán que hacer y claro hay un tema que he hablado en otros vídeos sobre el gran monarca en mi persona ya es imparable además veo muchos guerrilleros animados y mucha gente que los guerrilleros no pertenece a nuestro grupo de luchadores de vencedores pues que están entusiasmados y dicen el gran monarca pues parece que es verdad porque te aparecen cada vez más más profecías más profetas escritores medievales pero cada vez más en internet hay un abanico ya de gente que se concentra en lo mismo que llega el gran monarca que va a revelar animar el misterio que va a engrandecer España y va a unir el mundo a España por eso los inversores ahora están hablando de España por todas partes del mundo que están oliendo que algo va a pasar en España que va a haber un boom de ganancias y de construcciones y de renovaciones en España como nunca en la historia está ahora el gran monarca no porque una política u otra de izquierda o derecha va a hacer algo no va a hacer nada pero es la monarca yo con la ayuda de Dios no hablo siempre anticipando no soy yo algo importante Dios emplea un humano como empleó antiguamente los profetas un humano pues que hablaba y decía y hacía milagros pero con la ayuda de Dios o sea no no el profeta era algo un superman nadie es superman todos los humanos somos iguales descendientes de Adán y Eva igual con los mismos deseos las mismas necesidades y el mismo miedo y la misma alegría bueno el gran monarca he dicho muchas veces voy a hacer una escolta va a ser algo original es para que se vea algo original el gran monarca una escolta que ya tengo en el pensamiento ya está todo preparado incluso tengo ya no lo digo ahora porque hay un personaje que me ayuda mucho hay muchos que me ayudan no los olvidaré como dije en mi slogan cuando hago en mi blog esas frases tan simpáticas de si estás ausente en mi lucha no esperes estar presente en mi victoria o sea hay mucha gente que sí le gusta la cosa la lucha guerrillera del gran monarca pero está ausente a distancia pero hay gente que está muy cerca está dando el callo y dando la cara y todos los días todos los días esas personas merecen premio y que se les apoye luego cuando llegue la victoria porque se lo han ganado a pulso ahora una escolta original una escolta para que con un sentido para que el gran monarca acogeré tal popularidad en todo el mundo que cuando vaya a visitar al mundo bueno iría a visitar primero España con el arca la alianza los gigantes en roca las naves de salmón todo eso está esparcido en diferentes emplazamientos de España para que en lugares diferentes donde están los gigantes los marcos gigantes pues haya turismo allí lleve medio mundo para que ciudades y pueblos muertos en Andalucía Castilla-La Mancha en Galicia donde tengan vida porque el gran monarca haga posible con la ayuda de Dios vida economía salud cultura claro se renovarán todos los pueblos como aquella película antigua de Bienvenido Mitter Marsa que llegaba el plan Marsa norteamericano y hacían renovación aunque sea ficticia de los pueblos y luego los políticos norteamericanos pasaban disparados de aquel pueblo ni lo miraban siquiera no venían ni en el mapa los pueblos y entonces todo había sido un trabajo humano pero ahora será será preciso para que no solamente para el turismo para que la gente cuando venga a España vea el arca la alianza los gigantes para que vea la nave de Salomón el robot la mesa de Salomón para que vea un mundo cosas que esos pueblos digan aquí está aquí está el arca aquí está se ha llenado de turismo y haya vida haya hoteles restaurantes carreteras nuevos aeropuertos o sea vida completa y renovar una España enteniza para que expulgule pero haré una escolta para que cuando vaya por esos pueblos para ver cómo van las obras si hay justicia para que vea que todo se reparte con la mente para que no haya ladrones ni explotadores ni chupadores de mí no van a chupar nadie o sea que se olviden los mangantes los chorizos y las religiones a sacarle el jugo no, no de mí poca pasta van a sacar hasta el último céntimo que los beneficios que se saque de los descubrimientos llegue para el pueblo para que para que se haga un reparto equitativo en beneficio del pueblo español los emplazamientos pertenecen a España y son los beneficiados los más necesitados no los más ricos más ricos no, no de ahí nada nada, nada de hacer lugares religiosos se acabó se acabó son lugares arqueológicos son lugares históricos que van a dar mucho que hablar al mundo entero haré una escolta especial así cuando vaya por los pueblos nuevas carreteras ve cómo se van haciendo un nuevo aeropuerto visite los lugares nuevas carreteras nuevas autopistas modernas que lleguen a la parte más lejana de España y claro vean al Gran Monarca será algo original por la escolta que llevaré y vean desde lejos unos coches negros una gente una tira de escolta y toda la gente diga hostia se alegría porque será una realidad será la seguridad que viene aquí a ver cómo va la cosa y todos los pueblos prepararán pues la llegada al Gran Monarca bueno y ya preguntaremos al alcalde a quien sea el responsable que tal va la cosa a ver las obras mira los números a ver este aeropuerto es tal que tal o sea visando todos los días será mi trabajo de cómo van los asuntos y que no haya ningún mangante chorito que se aproveche y haga lugares de milagrosos marianos para chupar no, no, no no hay nada milagroso de marianos ni nada aquí gente para trabajar y para nuevas universidades nuevos colegios vamos a ver que todo haya una justicia equitativa y mi mano no tiemble cuando diga pero que estos chorizos que haya gente que empiece a robar no, no venga a la cárcel pero rápidamente y buenos jueces os haré un grupo de jueces castos y honrados de corazón y diga venga aquí una ley única para todo el mundo da igual y si yo la hago que pa que yo también a la cárcel y otra cosa es como este gran monarca se extenderá a la red por todo el mundo o sea esta no será en España será en España será el foco del mundo ahora ya la gente está mirando a la accionista del mundo a España a la bolsa es como un milagro está en fulgura algo en el aire dice que España va a pegar un boom aunque no saben todavía cómo pero saben que explota algo en España grande para accionista para invertir en España para levantar España de la ceniza ahora falta mano de obra extranjera de África o de donde sea venga para trabajar en la construcción en la hostelería y idiomas ordenadores ingenieros ahora un boom único en la historia del mundo y será entonces será entonces real aquellas palabras de cuando Felipe II decía las colonias de España en España no se pone el sol con el gran monarca será literal en España no se pone el sol porque habrá sucursales de gran monarca en todo el mundo claro como los políticos tienen sus embajadas sus consulados pues el gran monarca igual tendré representantes de gran monarca porque claro ¿por qué? pues precisamente porque en todo el mundo pues las televisiones los medios de comunicación grupos de guerrilleros porque hoy son guerrilleros en lugares de habla hispana en Norteamérica España en diferentes países subamericanos bueno sea un boom cada vez más extenso pero entonces será en todo el mundo entonces la popularidad de los descubrimientos pues habrá en Rusia en China en la India y entonces habrá sucursales donde guerrilleros sean los representantes de gran monarca en esos países que habrá lugares o oficinas grandes para que bueno cuando esos países sean políticos sean medios televisivos prensa digamos bueno queremos ver al gran monarca queremos entonces hablar los representantes que se pondrán en contacto conmigo con una central en Madrid que haremos para la vivienda del gran monarca y allí bueno hay que visitar un plan de trabajo un plan de visitas por hasta el país y tener unos contactos con todo el mundo la extensión del gran monarca será en toda la tierra fijaros que que ningún político desde Napoleón o Alejandro Magno ni los Césares ni los egipcios ni nadie querían Babilonia el mundo no lo pudieron lograr el gran monarca con la ayuda de Dios va a ser un hecho histórico conquistar el mundo en todo el mundo en las partes en las islas habrá los representantes del gran monarca por eso es obvio que ahora hay muchos guerrilleros cada vez más que son ellos saberlo están preparándose para un plan de trabajo futuro con la llegada del gran monarca porque tiene que ser es así un acto milagroso es de Dios no es de hombre es de algo un ser insólito que aparece en las profetías no será para hacer un par de meses algo espectacular en España en el mundo entero antes del fin del sistema satánico y anunciaremos con pruebas evidentes donde están los demonios mira aquí los cuerpos de los demonios los cuerpos de la sangre cuerpos que se abrirán la roca y serán perfectos mira con cabezas así ovaladas estos son los demonios los cuerpos que tenían estas son las mujeres perfectamente conservadas para que el mundo entero se vuelva loco y decir pero bueno se han engañado toda la vida el gran monarca tendrá sucursales de mar a mar hasta la parte más lejana de la tierra tendré de acuerdo es como un gobierno tendré gente allegada que ha trabajado muy bien está dando el hombro todos los días está apoyándome y eso es digno de comio de alabanza y será justo que esas personas sean de confianza para ponerle puesto privilegio con el gran monarca en España España se va a beneficiar todos no hace falta que sean queridos porque en España va a empezar el principio del fin y claro el principio del fin será en economía en cultura y en gloria para España porque en España están concentrados los grandes descubrimientos que cambiarán el mundo el arca de la alianza la cueva de Hércules el robot de la cueva la mesa de Salomón la nave de Salomón con toneladas de oro de lo que se llevaba de España y de Israel durante 40 años el cuerpo de Neva y su familia el cuerpo de Salomón y muchas cosas más que aparecerán que no digo ahora bueno pues guerrilleros guerrilleros estamos ya en la base final en la recta final entrando ya al gran momento el gran monarca veréis como empezar el desgolpe y porazos sin esperarlo todos los medios de comunicación en España empezarán la llegada del gran monarca los gigantes empezarán a hablarse aunque ellos no quieran será algo emocional algo milagroso que todo el mundo empiece a hablar del gran monarca me invitarán en todas las televisiones de España y de ahí hacia el mundo entero bueno pues nada guerrilleros guerrilleros tenemos un lema que ya es internacional ya es legendario ya lo digo muchas veces en internet miro y gente que no son guerrilleras pero ya se ha quedado una frase emocional simpática de victoria esa frase ya que utilizamos ya los guerrilleros y que nunca se olvidará en los libros de texto del siglo XXI quedará el gran monarca y el grito de guerra de los guerrilleros y guerrilleras del gran monarca a por ellos que son pocos y cobardes que son pocos cantando 획 Gracias.